Fue Yuridia, nos acaba de grabar un tema que nos sacó por acá en sus historias y la verdad que viene bien rechido con Yuridia porque la neta le encantó el tema y es un tema rompe y rasga de esos que les encanta escuchar con Yuridia todas las plebes ¿Se puede saber cómo se llama esa canción? ¿Qué te han dicho al respecto de ese tema de Yuridia? Fíjate que me dice la gente de Sony, mi compa, esta canción huele a corte No me lo han confirmado, ojalá me lo confirmen y que me digan que va para corte pero sí me dicen huele a corte mi compa, ojalá que pegue si Dios quiere la rol esta para que sea la punta de lanza del material de Yuridia Se llama malamente para que lo espere mi gente, cómo no Precisamente este tema que podría ser uno de los primeros sencillos Yuridia estaría incluido en el disco segunda parte de Pa' Luego es Tarde bajo la producción de Eden Muñoz ¿Crees que me gusta llamarte y llorar? Si me dijiste que te dejaré en paz Tome otra vez, ya te habrás dado cuenta Y te desqueé con todo y consecuencias Malamente estoy aquí contra las reglas Yo no quería llamarte, pero la razón ni me pela No, 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 no! ¡Gracias!